¡Que Dios reparta suerte! ¡Da colorito la fiesta del refinco! ¡El ambiente empieza a las cinco! ¡Paseillo de mucha figura! ¡A ver quién mete más la puya! ¡Primer tercio de Portagallo, la de Muleta, Verónica Mola! ¡Suerte de vara, suerte de amores! ¡El caballo dorado de flores! ¡Dorado de flores! ¡Dorado de flores! ¡El caballo dorado de flores! ¡Dorado de flores! ¡Dorado de flores! ¡El caballo dorado de flores! ¡Napiste, coro de Lidia! ¡Apabachi, bien armado! ¡Napiste, noble del campo! ¡Napiste, noble y asado! ¡Napiste, coro de Lidia! ¡Apabachi, bien armado! ¡Napiste, sureña del campo! ¡Napiste, noble y asado! ¡Humillación! 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 ¡Banderilla, segundo, tercio, suerte de palos clavados al medio ¡Dos naturales y uno de pecho! ¡La muleta está a la fecha! ¡Debo a la fecha! ¡Y recibiendo la estocada hundida en el cuerpo! ¡Tenido y muerto! ¡Tenido y muerto! ¡La estocada hundida en el cuerpo! ¡Tenido y muerto! ¡Tenido y muerto! ¡L'estocada hundida en el cuerpo! ¡Napiste, coro de Lidia! ¡Apabachi, bien armado! ¡Napiste, breve del campo! ¡Napiste, noble y asado! ¡Napiste, coro de Lidia! ¡Apabachi, bien armado! ¡Napiste,greño del campo! ¡Y ahora sin descabellado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!